¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. ¿Dónde estamos, Víctor? ¿Esto qué es? Estamos en Plantas contra Zombies Garden Warfare 2. Bueno chicos, el juego sale el 25 de febrero. Esto que estamos jugando, como veis a la derecha, es la beta. Prueba, prueba con esto. Tiene buena pinta. Bueno, Víctor, ¿sales de aquí o cómo va la movida? Pues sí. Todavía no sé qué hace este. Vale, lanzar un hiper mega rayo. ¿Eso es? ¿Eso es? Míralo, míralo, míralo. ¿Me están dando? ¿Me están dando? Manfrido. Madre mía. Ojo, Steve Striffler. El pomelo me ha matado. Me tengo aquí a Yuken, el tornado infernal, la patada. Ahí lo tienes. Mataste a uno con el rayo. Me ha matado rapidísimo. Oye, la naranja de mecánica esta, tío. Pomelo. Reparece, vamos. Reparecemos. ¿Si tú crees que le acierto? Pues no, eso no, eso no, eso no. Ahí sale. ¡Ven, mira! Ahí está el pomelo. Uy, 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 uy. ¿Qué viene eso? Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo que pasa es que viene la mazorca, esa asesina. Mira lo que cara tiene. Ha pasado el pomelo. El objetivo de lo que me ha cambiado ahora mismo ha cambiado, matar al pomelo. Ostras, pero esto que es un enano, tú. No, no, esta tiza bien, que lo he probado yo, ya verás. Defender el restaurante minero antes de que Tony acabe otra vez el pomelo. Te lo he dicho. Es el pomelo, míralo. Madre mía, además con la perilla esa en forma de rama. ¿Por qué está pago bien? ¿Por qué huyen? No, sí que eres, sí que eres. Vale, vale, le sigo. Otra vuelta, otra vuelta. ¿Otra vez? Vale, defender. Hay que seguir el mapa. Hay que hacerle la envolvente. ¿El R1 para qué era? Para, para, para... Aquí con el R1 yo creo que te vas a ir a la granada. ¿La granada? Joder, joder, qué pomelo. ¿Eso era un pomelo que era? ¡Piálo, piálo! ¡Ah! ¡Había el pomelo ese! ¿Cómo está de chetal? Por cual, salió un estante 56%. O sea, casi no le he quitado nada. Hay que poner alguno más de su objetivo. Este corre muy poquito, ¿eh? Tengo que decir. No, no, se lo he tomado con calma. Lo que pasa es que va un poco con la pata de la virule. Bueno, bueno, bueno. Ahí arriba tienes uno. Dale, 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 dale. Mira, ahí está, ahí está. ¡Rápido! ¿Qué está haciendo? Está como juntándose, pero sin llegar a juntarse. ¡Uh! ¡Che! ¡El pomelo! ¡Mátalo! ¡Has matado a la cebolla! ¡Pero da igual, el pomelo! ¡Es lo que tienes, el pomelo! ¡Vamooos! No hace ataques a cuerpo a cuerpo esto. ¡Vamooos! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, la pobreza! ¡Yeah! ¿El L1 qué es? El L1 es como una granada de gas. ¿Cómo ahí? ¿Sí? Asegúrate que estás apuntando bien porque es complicado. ¿Eh, dónde está el pomelo? ¿Es esto, no? Ahí está, ahí está. Bueno, he matado, he matado. Con la nube apestosa a zombie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es nuestro, eso es nuestro. Ah, iba a decir que me está disparando. Me está disparando porque viene detrás. ¡Ah, vale! ¡Bum! ¡Le he dado, le 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 he dado. Bien, gipar, gipar, gipar. Estoy, me voy a estar apurado, le das al triángulo y escopetas para arriba. Bueno, tampoco ha sido muy, muy chao. Prueba al científico, que tiene buena pinta con ese arma. Lo que pasa es que es un poco support. Entonces, ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo le estás sanando, no? Poco se habla de que a mí no me han hecho eso. Bien, 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 bien. Madre mía, tiene ahí un naranjo, tío. ¿Y el triángulo que echa pedo o algo así? Oh, dios, pasa a morir. Oh, dios, una, dos, y tres. Pero que me han echado. ¿Qué cosa era esa azul? No sé. Estaban, pero alguien ha muerto. Escoge ese. Madre mía, ¿no? ¿Cómo reparte este tío? ¡Ahí tienes el pomelo! ¡Ah, por el pomelo! ¡Sí! El L1 sale con una especie de... Minion. De Minion. Así que va atacando. Daré ahí. Es como una fuente de vida. ¿Y esa? ¿Eso que ha caído? Vamos a ponerlo, ¿no? Por arriba he visto nada más. Vale, vale, vale. Ya la voy, ya la voy. Ya la voy. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Empujar. Ah, hay que empujar eso. Hay que empujarlo. Pues defiende, le defiende. Mazorca. ¡Pum! 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 Lo tenías detrás, tenías uno, pero vamos. Viendo ahí en la mazorca. ¡Triángulo! ¡Ah! ¿He matado uno? ¿Muriendome? Mira, sí, 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 sí. Me mató, pero lo maté. Míralo. ¿Os habéis quedado? Abrazados, tío. Corre, corre. Tira ahí el niño. El niño. ¡Ojo! ¡Boo! ¡Madre mía! El niño planta. Está la pelota esa que es la naranja. ¿Qué quieres hacer? ¡Ah, el pomelo! Claro. Está calada. ¡Voy, voy, voy! El pomelo asesino yo la verdad es que ha acabado, nos ha hecho zumo bueno. Nos ha hecho ahí un buen zumo de naranja. Todos los lunes a las 5 de la tarde, directos en Conexión PlayStation. Y si queréis que hagamos un directo de Plantas Contrafóbicas del Warfare, lo dejáis abajo también. Yo soy Tony, yo soy Virus y esto es Conexión PlayStation.